Por las veces que tomé Tratando de olvidar tu piel Por las veces que lloré Al lado de mi amigo fiel Por las veces que llamé Y no contestaste Me saltaré la parte En que traté de olvidarte Por las peleas de amor Por la reconciliación Por ese primer beso Y el último de ellos La vida me enseñó Que a veces te va a tirar Y que la misma que también te va a levantar Con que duelen las personas de tu vida se van Y que lo nuestro desecho está Que con el tiempo Las heridas Sanan de mi pecho Y la neblina Se disipa el momento ¿En qué te veo partir? Déjame el recuerdo Y dame lo que perdí La pieza que sabes La pieza que sabes me hace falta aquí Déjame el recuerdo Y dame lo que perdí No quiero estar solo No quiero estar solo Sácame de aquí Que no te voy a mentir Sin ti nada está bien Pero te juro que Pronto no va a estar querida La vida me enseñó Que a veces te va a tirar Y que la misma que también te va a levantar Y que la misma que también te va a levantar Que aún te amo No se ve de nada Si también se va Y que aún lo siento No bastará Que con el tiempo Las heridas Sanan de mi pecho Y la neblina Se disipa el momento ¿En qué te veo partir? Déjame el recuerdo Y dame lo que perdí La pieza que sabes me hace falta aquí Déjame el recuerdo Y dame lo que perdí No quiero estar solo Sácame de aquí Y no te voy a mentir Sin ti nada está bien Pero te juro que Pronto no va a estar Querida